Revelan que los zapatos de colegiala que usa Mijares no son Blasito, sino una marca muy cara. En los últimos días, Manuel Mijares ha generado controversia en redes sociales por usar unos zapatos de colegiala en varias ocasiones. Al principio se pensaba que estos zapatos eran de la popular marca Blasito, cuyo costo no supera los 500 pesos. Sin embargo, se ha revelado que en realidad son de una marca de lujo con un precio que supera los 26 mil pesos. La noticia ha sorprendido a muchos de sus seguidores, quienes no esperaban que el cantante invirtiera en un calzado tan costoso y feo. Es por eso que los comentarios en redes sociales han sido de mayoría graciosos y burlones, señalando la aparente contradicción entre el aspecto simple de los zapatos y su elevado costo. Este hecho ha generado un debate sobre el valor de la moda y la percepción pública de las marcas de lujo. El escándalo comenzó cuando Mijares fue visto en un evento público usando los famosos zapatos. Los internautas no tardaron en investigar y descubrir que los zapatos pertenecen a la marca Prada, conocida por sus diseños extravagantes y precios elevados. Estos zapatos, llamados Mary Jane, tienen un diseño peculiar que ha generado más comentarios negativos debido a que no son nada masculinos. La elección de Mijares de usar estos zapatos ha sido vista como una declaración de mal gusto. Aunque no todos sus seguidores están de acuerdo, muchos han criticado el diseño y el precio, considerando que el cantante podría haber optado por una opción más accesible y menos controversial. Esta situación ha puesto en evidencia que lo caro no siempre es lo mejor. El padre de Lucerito, quien no es ajeno a la atención mediática, ha manejado las críticas con su característico buen humor. En entrevistas recientes ha comentado que su elección de calzado es simplemente una expresión personal y no busca agradar a todos. Sin embargo, la controversia sigue siendo tema de conversación entre sus seguidores y sus detractores. La marca Prada, fundada en 1913, es conocida por su enfoque vanguardista y sus diseños únicos, pero a decir de los críticos de moda, los Mary Jane se inspiran en el calzado de las colegialas japonesas y aunque su diseño no es del agrado de prácticamente nadie, han encontrado un nicho entre los hombres mayores que intentan a toda costa verse más jóvenes. La controversia ha llevado a muchos a reflexionar sobre el valor de la moda y cómo las marcas de lujo a menudo cobran precios elevados por productos que pueden parecer demasiado simples a primera vista. Este caso ha puesto en evidencia las complejidades de la moda y su impacto entre los compradores que no tienen ni idea de lo que se les ve bien y los ridículos que los hace lucir. El soldado del amor conocido por su carrera en la música romántica ha sido una figura pública desde los años 80. A lo largo de su carrera ha lanzado numerosos éxitos y ha mantenido una relación cercana con sus fans. Este episodio de los zapatos es solo el más reciente en su larga trayectoria de momentos polémicos y controversiales entre los que se encuentra su increíble necesidad de verse extravagante y muy exótico. Nacido en 1958, Manuel Mijares ha construido una carrera sólida en la industria musical. Conocido por canciones como El privilegio de amar y para amarnos más, ha sido un pilar de la música romántica en Latinoamérica. Su vida personal, incluyendo su matrimonio y posterior divorcio de la también cantante Lucero, ha sido objeto de atención mediática, lo que lo mantiene en el ojo del huracán. A pesar de su éxito y popularidad, Manuel Mijares no está exento de críticas y su reciente elección de calzado ha sido un recordatorio de que sin importar la fama o la fortuna, las decisiones personales siempre serán motivo de críticas. Esta situación refleja cómo los personajes públicos deben navegar constantemente entre preferencias personales y las expectativas de sus exigentes seguidores. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.